Y estimamos a las 17 horas la final femenina y a las 18 la final masculina. La invitación a la gente, ¿para cuándo puede ser? Le vamos a preguntar, ¿a partir de qué hora? Nosotros a partir de las 9 de la mañana, en los tiempos que estamos estimando, tanto en varones como en mujeres. Aproximadamente a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde estaría con cruz, así que hoy acá jugando hay que aprovecharlo. Mariana de Miguel, señores por ahora, final de Dama, señores, primer árbitro, Noelia Silva, segundo árbitro, Natalia Sánchez. En la organización del evento, soy árbitro internacional, estoy a cargo del arbitraje en la Feria Nacional.